Un cordial saludo para todos los estudiantes. En este espacio vamos a trabajar las técnicas de recolección de información en la investigación. Es un tema de relevancia, teniendo en cuenta que cuando estamos realizando investigaciones, debemos generar una recolección de datos para poder analizar las categorías de investigación que se están desarrollando como tal. Cuando tenemos una investigación, entonces lo que debemos hacer es seleccionar los instrumentos, aplicarlos y generar una codificación de los mismos. Para ello tenemos un proceso, el cual consiste en listar las variables, recordando que tenemos unidades de investigación y dentro de las unidades las variables. Un ejemplo sencillo podría ser la unidad de la familia y la variable el sexo, los gustos, ese tipo de cosas. Entonces, adelante, entonces tendremos revisar la definición del concepto como tal y posteriormente operacionalizar la variable. Cuando decimos operacionalizar la variable, significa conceptualizar la variable como tal. Luego elegimos los instrumentos para recolectar la información, codificamos los datos, generalmente asignamos valores numéricos para la codificación de datos y aplicamos pruebas piloto, que son recomendadas cuando estamos trabajando y generalmente cuando estamos iniciando procesos de investigación. Para nuestro caso, entonces vamos a trabajar cuatro técnicas de recolección de información, que son las fichas, las encuestas, las entrevistas y la observación. Dentro de las fichas las utilizamos para recolectar la información de carácter secundaria de las investigaciones. Dentro de las fichas tenemos bibliográficas de trabajo, de recordatorio, de citas. En esta imagen podemos evidenciar una ficha de carácter bibliográfico, que la usamos cuando necesitamos recopilar información desde un texto, el cual nos puede servir para trabajar marcos teóricos, referencias bibliográficas o aspectos o conceptos claves que trabaja el autor. Otro tipo de técnica es la observación. La observación debemos tener claro que debe servir para llegar a solucionar un problema o una necesidad desde la investigación que partimos. Todas las observaciones que se hagan deben ser registradas, es decir, ya sea de carácter visual, escrito, auditivo, deben estar siempre registradas, sometidas a las pruebas y deben planearse siempre con anterioridad. Existen observaciones de carácter participativo, que son las que generalmente usamos cuando trabajamos investigación de carácter educativo. Entonces, para ello tenemos que tener claro la población, tenemos que tener claro el contexto o el lugar donde estemos trabajando. Debemos tener en cuenta que debe estar planeada con anterioridad, se deben ubicar tiempos, espacios y no ser como sometida a improvisaciones como tal. Esta es para carácter educativo y hay otra que es la etnográfica, que también la podemos usar en la educativa, pero generalmente la usamos cuando hacemos investigaciones de tipo cultural, en donde lo que se busca es evidenciar las características de los espacios físicos o de las poblaciones con las que estamos trabajando. Otro instrumento que utilizamos es la entrevista. Las entrevistas, tenemos tres tipos de entrevistas, que son las estructuradas, las no estructuradas y las no estructuradas. Entonces, las entrevistas estructuradas se ubican dentro de los procesos de organización. ¿Eso qué significa? Que debemos darle una secuencia cuando estemos desarrollando las preguntas, deben ser de carácter ordenado. No podemos, cuando apliquemos esa entrevista, saltar con las preguntas como tal, sino debemos manejar el mismo orden en el que se desarrollan. Un ejemplo de pregunta de entrevista estructurada puede ser qué diferencias encuentras entre el lugar donde estudiaste y otro tipo de universidades. Existen las de carácter semiestructurado, las cuales son un poco más flexibles. De acuerdo a la persona que uno está entrevistando, puede cambiar alguna parte de la pregunta. Y pues un ejemplo de esta puede ser como qué aspectos positivos encuentras de la universidad en la que estás ubicado. Existe la otra, que es de carácter no estructurado, pues donde ya no tiene un rigor como tal la pregunta. No significa que tú puedas improvisar, pero sí puedes darle mayor flexibilidad a la pregunta. Y esta puede ser como un ejemplo, qué cosas te gustaría o qué cosas te gustan del lugar donde estás estudiando. Es la encuesta. La encuesta se usa para recolectar la información. Generalmente es de carácter escrita y es muy aplicada para la investigación de carácter cuantitativa. Es dentro de la encuesta, pues lo que el primer paso, llamémoslo que debemos trabajar, es la selección de la modalidad. Para la selección de la modalidad debemos tener en cuenta los recursos, los objetivos que tenemos planteados para la investigación y la adquisición de conocimiento que queremos definir. Más adelante, pues definiremos la población. En investigación trabajamos algo que es, llamémoslo macro, la población y algo micro que es la muestra. Entonces, para, digamos, un caso de investigación educativa, la población podría ser el colegio y la muestra podría ser el curso específico al que estoy trabajando. Cuando el siguiente paso es la construcción de preguntas. Entonces, las preguntas, al igual que lo trabajábamos en la entrevista, deben tener un orden específico, deben validarse por su tiempo, por su espacio y después de la construcción o el diseño de la pregunta, entonces lo que hago es aplicarla y por último validar el proceso de información que se tiene. Entonces, cuando estoy diseñando, lo que debo tener en cuenta cuando estoy diseñando tanto las preguntas como la entrevista es, número uno, el tiempo. Entonces, debe ser como claro, no debe ser vago, debe tener como estar estructurado. Como mencionamos anteriormente, las variables se deben listar, es decir, enunciar las variables o categorías de análisis que se estén desarrollando, conceptualizar esa variable, revisar qué instrumentos previos se han trabajado, porque algunas de estas encuestas nos pueden servir para apoyo en nuestros trabajos. Entonces, las tomamos como base de datos, las podemos aplicar o sirven para darle proyección al diseño de la encuesta como tal. Se debe tener en cuenta las características del encuestado, porque no es lo mismo encuestar a un joven que a un adulto o de acuerdo al conocimiento que tenga. Entonces, debe tenerse en cuenta las características de los encuestados. El formato de la encuesta también varía y tenemos que tener en cuenta los valores o la codificación que se hace de los valores como tal. Dentro del diseño de las preguntas como tal, entonces podemos trabajar preguntas de carácter cerrado o abierto. Cuando estamos trabajando preguntas cerradas, hacemos preguntas que sean de carácter estructural. Cuando estamos trabajando las abiertas, no es necesario que sean de carácter estructurado, porque la pregunta abierta me da la flexibilidad de que el sujeto pueda responder y me dé mayor información al que yo busco, que cuando trabajo, digamos, en algunos casos, la pregunta cerrada. En las investigaciones de carácter cualitativo, como en el caso de la educación, utilizamos más preguntas de carácter abiertas. Ejemplo, ¿qué comerás este fin de semana? Entonces tengo la pregunta abierta, pero si lo contrarrestamos con la pregunta cerrada, entonces el ejemplo podría ser, ¿qué comerás este fin de semana? ¿Helado, pasta o ponqué? Y debe sesgarse a este tipo de respuesta. Digamos que es una de las comillas desventajas de las preguntas cerradas. Debe ser generalmente máximo siete ítems para cuando se están trabajando este tipo de preguntas cerradas. Entonces lo que hago es revisar el nivel de información de la persona que estoy entrevistando, igualmente los tiempos, los espacios. Cuando yo hago una pregunta no puedo decir cuánto tiempo lleva trabajando allí, sino podría decir cuánto tiempo lleva trabajando en la universidad pepito. No se pueden generar preguntas vagas, se debe tener, no intentar dar al entrevistado o al encuestado una respuesta hacia la pregunta, es decir, no conducirlo, y pues no intentar dar preguntas de sí o no en la resolución como tal. Y pues ya para concluir podemos decir que la utilización de instrumentos de recolección de información lo que hace es validar y confrontar en algunos casos las hipótesis de investigación y pues anexo a esto poder codificar y analizar la información que se tiene. Es importante tener en cuenta las pruebas pilotos, aunque a veces parezcan como canzonas y en educación pues es algo complicado para poder manejar grupos grandes y aplicar dos veces la encuesta. Entonces lo que se hace es sacar como unos grupos focales, los cuales me van a rectificar si la encuesta, entrevista, observación me sirvió o no me sirvió. Y pues el desarrollo de todas las herramientas debe tener un orden y establecerse de acuerdo a los enfoques metodológicos de investigación que cada uno escogió para su proyecto de investigación como tal. Con esto concluimos, doy gracias por la atención prestada, espero que sea provechoso para sus espacios académicos y para sus proyectos de investigación, no solamente como estudiantes sino como futuros formadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!